¿Qué es la economía de la economía? Me refiero a Andrés Aciain. Yo tengo entendido que está en línea, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Aciain, ¿cómo estás? Un gusto y te agradezco mucho la presencia. Te cuento que venimos hablando, para variar, en la última semana sobre la situación de tensión y sobre la elección, fundamentalmente. Y quería empezar por ahí. Veníamos escuchando a Leopoldo Moró, que marcaba algunos puntos de la política económica que tal vez no sirvieron para retrasar, para mejorar la situación del bolsillo de la gente a través de algún tipo de atraso o a través de la aplicación incluso. ¿Vos cómo ves esta relación entre el voto del domingo y la situación económica? Yo creo que es claro que la situación económica influye en el voto, no es el único factor, no es el único factor para nada. Incluso en la campaña ha sido un factor relegado, porque ni oficialismo ni oposición tenían mucho para mostrar en ese sentido y no fue el protagonista de la campaña a propósito, ¿no? Porque ninguna de las dos fuerzas podían hacer ese en eso. Y me parece que hubo otros factores. Pero en cuanto a lo económico, uno lo que cree, está bien, es sana la discusión sobre si el gobierno le tendría que haber dado o no más bomba de gasto. Digamos que básicamente lo que uno puede decir que es el debate interno del frente de todos. Hoy en día en lo económico es si tendría que haber gastado más o menos el Estado para tratar de lanzar esta economía. Parece una pregunta sana, pero yo creo que es muy limitada, ¿no? Desde el punto de vista económico es un debate muy chato y muy poco. Hace un arreglo estructural es que ya en el último gobierno de Cristina, la economía argentina llegó a un límite en lo que era un intento de reconstrucción de la idea peronista de un marcado interno fuerte con una industria clavoteca. Nos quedamos sin dólares para sostener ese proceso. Macri simplemente dos años pidió guita a prestar y después empezó la situación para pagarla. Y ahora estamos en una situación que hay un debate de gastar un poco más o un poco menos con las restricciones que es el gasto justamente porque vivimos en una economía relacionada por dólares con problemas estructurales. Es una discusión muy chiquita. Acá lo que hay que discutir es cuál es el modelo de desarrollo del siglo XXI. Bueno, eso es lo que tiene que discutir el campo nacional y popular. O que venimos intentando replicar un modelo de siglo atrás en un contexto global muy diferente. Digamos, el caso de la industrialización china y la competencia que se implica, y cuánto genera el empleo la industria y hacia qué modelo de desarrollo vamos. Me parece que eso es un debate más amplio porque nosotros, más allá de la cuestión económica y culturales, en qué tendemos, hacia dónde tenemos que orientar la economía, qué tenemos que favorecer, qué actores económicos y sociales. Digamos, tenemos que apuntar un modelo de fortalecer el sector automotriz, el término de punta. O tan importante como eso es, tenemos que resolver el problema de la urbanización de los barrios populares, el saneamiento de las grandes cuentas, matanza regachuelo y reconquista, hacer una política que cambie el sistema penitenciario, el sistema de salud, el sistema educativo, mejorando la actividad. Te quiero decir, hay una serie de demandas tan amplias que me parece que es mucho más que si gastábamos uno o dos puntos más del PBI, ¿no? En qué se gastaba, cómo se gastaba, se orienta el esfuerzo económico y social. Te hago una pregunta en torno, tal vez es más coyuntural, pero sí puede ser un punto de partida. ¿Vos ves alguna posibilidad de aplicar en esta economía un shock distributivo, que es algo de lo que se ha hablado mucho esta semana? Sí, vamos a chocar en lo... Lo podemos lanzar como una medida desesperada, dos meses antes de la gestión. Sí. Se puede lanzar una medida de corto plazo, que en el medio plazo se corta con una falta de dólar y una necesidad de ajustar, con una devaluación, que tumbe los salarios o no, para mantener la economía en el corral que tiene, dadas los temas estructurales. Hoy día le da más gasto. También generás un boom de consumo en algunos sectores, abastece un poco el mercado interno, pero mucho va a ir a importado, mucho va a ir a un aumento de importación de insumos para abastecer esa demanda. En un contexto de una economía que es bastante limitada desde lo externo, empieza a presionar enseguida sobre el dólar y sobre su sostenibilidad. Por eso yo digo, ¿hacia dónde orientamos el gasto? Nosotros tenemos, por ejemplo, la propuesta del Centro de Estudios de la Reina Ortiz, que decíamos, apuntemos el gasto a sectores que generan mucho empleo, no demandan dólares y resuelven problemáticas sociales urgentes. ¿Cuánto dólar gastás por poner un sustonar que trabaje en todos los barrios, con trabajos sociales, con gente de prevención y de adicciones, tratando de sacar pide del PAC, o cuánto dólar gastás, y genera un movimiento económico, resuelve problemáticas. ¿Cuántos dólares gastás en la construcción de vivienda? Bueno, la cantidad de empleo que podés crear ahí, si vos pones una hora o doce para vender celulares, la diferencia es enorme en el empleo por dólar consumido en importaciones. Bueno, ¿en qué criterio y cómo regresar la economía? Nosotros no podemos solo bombear la demanda, porque a los meses vamos con la falta de dólares, es una devaluación que nos va a comer el salario y nos va a tumbar. Entonces, es un vuelo muy bajo. Vos decís de ir paso a paso con un proyecto mucho más organizado, aunque tarde más. Yo coincido, porque a mí, digamos, en base a la... No tarda más, no tarda más, no tarda más. Si yo me pongo ahora a hacer un... O sea, si yo las partidas presupuestarias las oriento, por ejemplo, fuerte, a programas de vivienda, a cien de barrio, digamos, a idea que teníamos, por ejemplo, aprovechar el teletrabajo para descentralizar Buenos Aires, fomentando el crédito de vivienda, fomentando que las empresas le financien a sus oficinas, digamos, trasladarse a otro pueblo del interior. Bueno, son cosas que requieren obras, construcción, mueve la economía y genera poco en el corto plazo. Es un plan de reactivación basado en la construcción, en los servicios sociales, con cooperativas de trabajo, pequeñas empresas impulsando la economía, o la limpieza de las cuencas, eso, que encima del empleo también. Está bien. Hacia dónde apuntan los cañones, básicamente. Está bien. ¿Cómo te va, Andrés Carlos, es mi nombre? Está bien. Bien. Este programa se trata de pensar la pospandemia y vos tiraste acá el título, claramente, digamos, de que está agotado el modelo de sustitución de ciertas importaciones industrialistas del siglo XX. Y que con las restricciones de Argentina tiene, digamos, permanentemente un punto de saturación. La pregunta es... Tengo dos preguntas. Una, te voy a decir la que quiero que me contestes última. ¿Qué pensás, como director de tu fundación y demás, desde el centro de estudios del BRICS, al que Argentina hace una semana fue invitado para empezar a incorporarse, la Liga de Países de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? Pero antes de eso, si crees o no que hay margen... Yo no estoy pensando en el resultado electoral de noviembre, lo digo en serio. En definitiva, el país elegirá su rumbo cada cuatro años. Es una elección intermedia que pierde un gobierno, le limita algunas acciones desde lo legislativo. Bueno, eso es un tema que resolverá la sociedad dentro de dos meses. Entonces, si estoy pensando en dos puntos del PBI aplicados en estos meses a los que estás hablando, por ejemplo, al tema de fuertemente de obra pública. Entonces, la primera pregunta es, llevar el déficit a dos puntos más de PBI, tal cual estaba contemplado en el proyecto de presupuesto y en la ley de presupuesto 2021. Si vos lo ves como viable, orientado, obviamente, de una manera virtuosa, y finalmente si ves una salida a ese atolladero de las formas de desarrollo del siglo XXI en esta alianza de países. Mirá, sí, yo creo que esos puntos del PBI, pero se puede hacer incluso sin puntos del PBI. Nosotros, por ejemplo, proponíamos que se armen fideicomisos para los barrios populares o para el que se las cuenta y que el fondeo venga con el condicionamiento de que los bancos, parte de las reservas líquidas, las tengan que poner ahí. Vos le das, por ejemplo, un acceso a títulos del central condicionado a qué parte le tengan que invertir en esos créditos mismos. Se puede usar el excedente monetario que ahorita tiene la central, el congelix, digamos, con títulos, y bueno, en vez de financiarlo solo con esas aguitas, digamos, con la guardia central en títulos, reorientarla en un crédito hacia el desarrollo de estos sectores, ¿no? Perfecto. Pero sí, si vos querés ahora meterle fuerte, digamos, estamos medio jugados, ¿no? Ahora tenés que aumentar claramente lo que más retrasaste que es seguridad social, ¿no? La fórmula jubilatoria que se demostró fue peor porque el salario al estar perdiendo frente a la inflación y se ajustar parte por salario está jodida en un momento que en recaudación con todo el impacto que tuvo la pandemia en la recaudación, digamos, una fórmula que en este contexto no... La fórmula que se votó era una fórmula que va en una economía mejor a salarial. En un contexto de crisis y pandemia hundió los jubilados. Esto igual lo tendría que haber resuelto por decreto Alberto Fernández con unas medidas excepcionales de Argando Plus. Se hicieron los bonos pero fue muy amarrete, ¿no? O sea, lo mismo que el salario mínimo que lo hundieron y, bueno, eso afecta a todos los que cobran programas sociales, pensiones. Digamos, ahí, sí, hay que recomponer la base de los ingresos, la base. Eso yo te digo, la desagrentación, digamos, algunos políticos, poner en masa con el tema de la ganancia de corta categoría. Más allá que fuera una demanda que merece, digamos, por ahí ser considerada, digamos, que puede estar bien, es como que no vieron que cambió algo desde que fue el último gobierno de Cristina ahora. Era una demanda desde la etapa de Cristina con un empleo alto, con salario relativamente alto, tenía una representatividad en la mayoría. Pero en un contexto de crisis, dos años de crisis con Macri y después de una pandemia con la gente cagada de hambre y sin trabajo, tu medida redistributiva apunta a lo top de la clase obrera. Está claro, está claro. Te entendí perfectamente, dale. Está muy bien, está muy bien. Y lo de los Brics, voy a los Brics. Dale. No, a mí lo de los Brics me parece que sí, claramente hay que jugar una ficha ahí. Porque vos imaginate que nosotros ahora estamos negociando con el SMI donde es un organismo con mayoría norteamericana europea, ¿no? Y Japón, digamos, la alianza que todavía viene de la victoria de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Y eso, ese organismo obviamente nos condiciona a la política exterior alineándonos a la de Washington, ¿no? Como la línea. Y los Brics tienen peso a los chinos. Entonces, a nosotros nos da de negociar, digamos, pero no es lo mismo tener una única ventanilla que no la dos. ¿No? Es un sistema de capacidad de juego y maniobra en esta negociación, me parece. Así que yo creo que sí, que hay que ponerle ahí una pata. Sí, yo te escucho y la verdad con atención, me haces acordar, sería como una actualización de la vieja idea de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro, ¿no? Sí, nosotros ahora lo actualizamos a Aldo Ferrer. Sí, sí, hablamos de buen vivir, buen vivir con lo nuestro. Bien, el buen vivir con lo nuestro. Es superador. Está muy bueno. Y te hago una consulta. ¿Qué hay que hacer para vos con el precio de los alimentos? ¿Qué es algo que la gente vive enloquecidos? Todos vivimos enloquecidos con el costo de los alimentos. Sí, mirá, ahí hay que arreglar con gente que conozca los sectores. Hay que arreglar, hay que hacer acuerdos. Como había hecho Cristina con el aceite, no sé si lo volvieron a poner, me parece que no lo volvieron a poner. Por ejemplo, lo habían urlado Macri, que los chabones cuando exportaban tenían que aportar un porcentaje que subsidiar el valor del aceite en lo que ahorita entre las ediciones que están en 95% del aceite que producen en el asol del 5%. Y por este 5% vendero barato, amigo, y el resto va a hacer la plata que quieras. Bueno, en la carne, ¿no? En la carne hay cortes, ¿no? Uno, la carne se comercializa, se hacía por media red, ahora lo previeron y la cortamos chica. Por suerte, no para las espaldas de los que laburan en el sector. Pero bueno, vos tenés que el precio que tenés es precio por la media red. Entonces, vos podés hacer una política de acordar con los grupos empresarios y tener un acuerdo. Elegimos un candidato a presidente del frente de todos justamente con una intención de ante la embestida de la derecha y de sectores desestabilizadores, el torno internacional tiene una política de un acuerdo de clase más amplio con diálogo con sectores empresarios y del estable, ¿no? Para tratar de generar una cobertura, ¿no? Y no tenemos el diálogo para arreglar con los sectores que pesan en la carne para tirar tres cortes a precio popular. No tenemos esa capacidad de negociación. Nosotros, a la que dirigía la mesa contra el hambre que tendría que haber hecho todas estas negociaciones, no hizo nada y la premiamos con la candidatura en primera analista de diputados. Ok, suena lindo eso. Andrés, me parece que la próxima va a ser dentro de dos semanas, vamos a dejar pasar la semana. Te quiero comprometer, digo, en dos semanas, pero vamos a hacer una charla distinta. Vamos a tener una charla desde la política, donde la economía suena aparte, pero centralmente desde la política. ¿Tenés ganas de eso? Sí, sí, a disposición.